La siguiente presentación será sobre aplicaciones de madera al exterior. Está con nosotros Miquel Arando, que es ingeniero agrónomo y responsable técnico de PROTEC. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por haberme invitado. Nosotros somos una fábrica de madera tratada para exteriores. Hacemos tratamiento con sales de cobre. Un poco el objetivo que tengo yo con esta charla es, a través de los trabajos sobre todo que hemos realizado, enseñaros o mostraros las aplicaciones posibles de la madera e intentar aportar desde nuestra experiencia cómo creemos que debe aplicarse. Este es un poco el esquema que voy a seguir. Hablar un poco de tratamiento muy rápido de la madera normativa, presentar a nuestra empresa y pasar a los usos. Las clases de uso, ya he visto que se han repetido. Juan Fernando Golfín también me ha dicho que lo enseñó, pero dentro de la madera al exterior el tema de durabilidad es básico y lo único, sin entrar en el detalle de las clases de uso que ya están repasadas, intentar aportar que al final lo que importa es el agua en la madera. Si la madera se moja, si se seca con facilidad o no, y en función de eso está en la clase de uso. Entonces, una forma de hacerlo es ponerse en la situación de la madera y pensar si se moja y teniendo en cuenta la anisotropía, la beta de la madera, si se seca con facilidad o no. Y luego hay que tener en cuenta las características de la especie que escojamos, la durabilidad y la impregnabilidad. Igual por la propia durabilidad de la madera es suficiente para la clase de uso de la que estamos proyectando. Y si no lo es, se le da un tratamiento protector. Pero hay que saber si es, en el caso de que haya que meter un producto, si esa especie es capaz de absorber el suficiente producto, la retención y la penetración. Todo esto está normalizado. Quiere decir, desde el punto de vista de prescriptor, lo que implica es definir la clase de uso y pedírselo a los fabricantes o que sea para esa clase de uso. Lo que hay que tener en cuenta es que con el diseño podemos minimizar la clase de uso. He puesto un ejemplo que como un puente que he visto antes está con una cubierta, la madera estructural de ese puente está más protegida que si estuviera sin esa cubierta y sin ese revestimiento. Pero yo creo que por nuestra experiencia, incluso con los tratamientos, hay que intentar hacerlo siempre, aunque no se cambie de clase de uso. Siempre hay que intentar, si está la madera al exterior, lógicamente se va a mojar, pero hay que intentar que se seque con facilidad. Por ejemplo, nosotros recomendamos que si un poste se coloca en tierra, pues se ponga un drenaje, se ponga el poste y se ponga el hormigón alrededor. No poner el hormigón, o sea, no poner la madera dentro del hormigón, que se quede como en un vaso. De esa forma, pues evidentemente se va a mojar, pero bueno, se facilita el secado. Y también en las cestas, por ejemplo, en las cestas de los postes, pues darle un corte en inclinación, o hacer un chafrán y facilitar siempre con el diseño la salida del agua. Y luego, pues utilizar los tratamientos adecuados para cada clase de uso, pues hay unos tratamientos. Nosotros usamos el proceso, el sistema Bécel, con sales de cobre, de vacío, presión vacío. Y también, por esta imagen, que hay que usar, o sea, para cada clase de uso hay una solución en madera y hay que utilizarla sin complejos. Nosotros nos han dicho hacer señales que en vez de, por no poner un poste de madera tratada directamente en el suelo, pues nos han dicho hacer un mecanizado para acoplarle un HEB, que claro, pues es mucho más caro, mucho más, medio mentalmente más costoso. Las uniones entre materiales siempre son problemáticas por los diferentes comportamientos. Y al final ese poste de, esa señal de madera, pues va a durar más de, o sea, por el uso del suelo, de ese terreno, por la información que tiene, que o sea, sin una garantía 15 años al exterior, que es más que de sobra, o sea, hay que hacer también cosas lógicas, hay soluciones en madera. Y por último, ya brevemente, el tema de mediante y salubridad. Hoy en día, en Europa, en Europa, con la normativa de biocidas, o sea, todos los productos que utilizan están muy controlados en cuanto al tema de medioambiente y salubridad, porque los ingredientes activos que se utilizan han tenido que demostrar que no son perjudiciales para esas dos características. O sea, no es que se quiten los que no son buenos, sino es que los que se pueden utilizar tienen que haber demostrado que no son malos para el medioambiente o la salud. Y aparte, los productos que utilizamos nosotros, por ejemplo, están aprobados para juegos infantiles, que es muy exigente en cuanto al tema de salud de los niños, de que pueden chupar la madera, etc. Vale, bueno, os presento brevemente a mi empresa. Estamos en el Orrio Vizcaya. Si el 50%, más del 50% de la superficie forestal del País Vasco, o sea, más del 50% de la superficie, perdón, es forestal, pues en torno a nosotros, mucho más, estamos en un macizo forestal rodeados de cultivos de coníferas. Utilizamos madera que procede de bosques que se gestionan por el sistema PEF, con certificado, y la mecanizamos. Este es un poco nuestro origen, de madera cilíndrica, pero poco a poco vamos evolucionando a productos de más valor añadido. Trabajamos con máquinas de control numérico, diseñamos los proyectos a medida, y hoy en día prácticamente eso, trabajamos a medida de los proyectos. Y hacemos un tratamiento en autoclave, con sales de cobre, que damos 15 años de garantía al exterior, incluso en contacto directo con el suelo, y tenemos un sello de calidad AITIM, que nos habita todos los procesos y analiza la madera. Bueno, entrando ya un poco en casos prácticos, pues he dividido la presentación en usos públicos y usos privados. Aquí, claro, las clases de uso, por ejemplo, en este proyecto, pues el poste está en la tierra, los otros elementos están bajo cubierta, el exterior, claro, luego los proyectos al final se tratan globalmente, nosotros para clase, con el producto que usamos nosotros, clase 3 o clase 4, prácticamente nos exige la misma cantidad de retención, o sea que hacemos todo con el mismo tipo de tratamiento, que sería incluso para clase 4. Hacemos mucho tiempo de cerramientos, puertas, aquí, por ejemplo, vemos, como ha comentado Enrique, bueno, la madera tratada tiene color verdoso, pero como ha comentado Enrique, con el tiempo tiende a grisarse, y se pueden dar las ures, porque hay pinturas que recomendamos que sean análogo, vaya por abierto, pero luego el mantener ese color, sí que nos va a requerir un mantenimiento, que normalmente las obras que realizamos, la mayoría no se pintan, tienden a grisarse, y es así, que es madera. O un ejemplo de pérgolas, ahí, pues bueno, se pueden hacer muchos mecanizados, los mecanizados siempre se hacen antes del tratamiento, hacemos los diseños en ordenador, y luego, pues ya cuando nos aprueba el cliente, pues hacemos todos los mecanizados, todas las uniones, diseñando siempre, teniendo en cuenta que es madera del exterior, que coge humedad, suelta humedad, entonces, eso hay que tener en cuenta las estructuras, que no se trata de evitar que la madera se mueva, o que esté viva como he vivido antes, porque aquí estamos en una situación en la que se va a mojar necesariamente, entonces, lo que tenemos que es diseñar, para que esos movimientos no dificulten, o no hagan que el elemento no tenga problemas en el futuro, o sea, tenemos que tener en cuenta que va a haber esos movimientos, y permitir que la madera se mueva. Aquí tenemos una aplicación en piscinas, ahora restaurantes, aquí, por ejemplo, aquí la fachada de ese bar, pues no está paralela al puerto, entonces, bueno, está desescuadrado, pues lo miramos todo a medida, lo fabricamos a medida, era para una aplicación con toldo, entonces, pues no se ponen voladizos, se ponen los cabios con colas de Milano, para que forme un plano, y luego aguante el toldo. Nosotros, como trabajamos mucho a medida, pues es fundamental la medida, las escuadras, los desniveles, todo eso es muy importante, porque al final es hacer trajes a medida. Es un ejemplo de revestimientos, eso era la entrada de una residencia de ancianos, que era una fachada de hormigón, y con unos rastreles y unas tablas, pues se le da un aspecto más amable, más integrado también en el conjunto de la obra. Esto es un hotel, pues ahí se ven las divisiones entre las habitaciones, o un revestimiento de fachada, que parte revestimiento de muro, y parte en realidad son puertas, que permiten juntar un comedor interior con la terraza. Este otro revestimiento en una fachada de un comercio, con listones simplemente separados, integrando la puerta, la puerta hasta aquí, y bueno, con láser también hemos inscrito ahí el nombre del comercio. Esto es con madera machimbrada, este era un caso, bueno, de una rehabilitación de un matadero que se convirtió en una sala de conciertos, en un restaurante, y pues se enrastró, luego se puso aislante y se le puso este revestimiento de madera. Luego, pues el tema de terrazas, porches, muchas veces en los trabajos que hacemos nosotros, las medidas de la madera no responden tanto a dimensión de necesidades mecánicas, sino que es más diseño de lo que quiere el cliente o de lo que se busca, pues ahí se, las acciones, por ejemplo, pues responden más a criterios estéticos que a criterios mecánicos. Luego, pues los diseños, bueno, voy a meter el truco, estas son guberdas con cristal de seguridad y con control solar que quitan el 52% de la radiación solar, aplicaciones en suelos, organizaciones, y luego, pues en usos públicos, pues bueno, para observatorios de la naturaleza, esto es un pantano que cuando sube el pantano, pues queda dentro del agua esta estructura, el tema de jardinería, ahí, por ejemplo, hay un muro de contención que hacer eso de hormigón, pues sería, bueno, claro, tiene un 1,20 de altura que tampoco tiene una carga muy fuerte, pues hacer eso de hormigón sería mucho más caro, aparte que la madera ya está acabada, el hormigón igual habría que darle luego un acabado, es mucho más económico. En jardinería, cerramientos, otra pérgona en una cosa pública, pues con otro diseño diferente, luego en zonas urbanas, pues con líneas más rectas, con diseños, pues también se puede integrar en zonas más urbanas, combinando con otros materiales, acero corten, tubo, pues es una estructura con un pilar, aquí veis el detalle constructivo del pilar, que le hemos puesto una pequeña visera para evitar que entre por ahí el agua, y luego hemos hecho una, trabajando con diseñadores, una barrera peatonal, como si fuera la barrera de obra amarilla, pero bueno, pues con diseño y permitiendo que se pueda poner publicidad, trabajando con diseñadores vamos a ver usos muy novedosos en la madera, no solo al exterior, sino en muchas aplicaciones. Hemos hecho también muchos trabajos de accesibilidad de itinerarios naturales, itinerarios en zonas naturales para gente con discapacidad, visual, de movilidad, con pasamanos, información en relle, mesas accesibles. Esto, por ejemplo, es una escuela en la que solo tenían una escalera de acceso, pues yo utilizo la escalera para hacer una rampa en madera, se hizo en una semana y mucho más económico que hacer una cosa de Farric, o sea, con obra civil. Esta es una estructura, puesto esta por el detalle de levantar los postes, la madera con el tratamiento no cambia la microscopicidad de la madera, solo que coge humedad y entonces, si está en contacto con el suelo, puede coger humedad y estéticamente puede haber una zona diferente de la que se moja más y la que se moja menos. No suele gustar mucho, por lo menos en nuestra zona, hacer esto estéticamente, pero bueno, no es una forma de evitar ese problema y cuando se hace eso hay que tener un poco también en cuenta la estructura que se arreostre todo arriba muy bien. Esta es una estructura totalmente distinta. Bueno, mobiliario, papeleras, senderos en la naturaleza donde se inundan en zonas inundables, esto incluso en un pantano para acceder a una isla dentro. Este es un proyecto que hemos hecho hace poco que es en una zona muy, muy, muy difícil en la que con la dirección de obra definimos los puntos en los que nos podíamos apoyar porque era una pared y midiendo con un aparato teográfico fabricamos todo exactamente a la medida de esos puntos. Esta es otra pasarela de 42 metros con 10 metros de altura. Aquí el arquitecto quería que las torres se imitaran a las torres de tracción de mineral que es una zona minera en el País Vasco. en los proyectos hay muchas más cosas aparte del cálculo y el dimensionamiento de la madera. Esta es una pasarela metálica con suelo de madera que le hemos puesto unas bandas antideslizantes en zonas donde hay mucha humedad. Señalética donde todos son mundo. Luego pescampos de golf estructuras siempre al exterior luego parques temáticos todos estos son proyectos que hemos desarrollado con los arquitectos. Esto era una zona de cuentacuentos que querían hacer una tela de araña pues se fabricaba la tela de araña con un plano con colores de milano. Zonas de juegos infantiles en las que hay que tener en cuenta que todos los elementos tienen que cumplir la normativa de juegos. Aquí es una zona que no nos podíamos apoyar. Este es un nuevo proyecto que se diseñó en acero inoxidable y se ejecutó madera que se salió bastante más barato. Hacemos a playas pasos marítimos ya por último un sistema de contención de vehículos metálico forrado de madera para la mejor integración visual del sistema de contención pero sin perder sus características de seguridad hacia los vehículos. Pero la madera se integra mucho mejor que una chapa metálica. La madera procede de ese mismo entorno y luego pues tiene unas características de anchura de trabajo y bueno no me voy a enrollar y ya para acabar he puesto esta imagen que no es un trabajo nuestro es una montaña rusa en Alemania simplemente para decir que conociendo el material y utilizándolo adecuadamente los límites estamos muy lejos de hacer las aplicaciones a las que podemos llegar. Vale, muchas gracias. Tenéis ahí mi contacto en la página web. Aitor.